Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Estevez y soy analista de Grupo R. Agradecería, me confirmarais, por favor, vía chat que me escucháis y veis la pantalla principal correctamente, por favor. Ok, buenas tardes. Bueno, un lunes más echaremos un vistazo a los mercados combinando principalmente, digamos, tres enfoques. El enfoque de los Forex Index, el enfoque del modelo lineal de correlaciones y también utilizaremos el Commitment for Traders, que nos da una idea, una foto fija. De las posiciones de los operadores en un momento dado del mercado al cierre, del mercado los martes, que los conocemos los viernes. Ok, permitidme una pequeña presentación en nuestra página web www.grupoempresarilr.com. Aquí tenéis, digamos, información, principalmente grabaciones de los webinars que llevamos impartiendo todo este año, el año pasado, incluso años anteriores, archivo PDF. También algunas publicaciones. Bueno, le echáis un vistazo al general para haceros temas de formación, la lista de correos. Si ponéis aquí vuestro email, pues recibís los links para asistir a estos webinarios, algún artículo y alguna cosa más. Y también temas de formación, por ejemplo, la promoción que incluye el software con el que realizamos los análisis. Por cierto, el tema del software, recibiréis un correo mañana, mañana por la tarde o así, para los que ya lo tengáis, podréis coger la actualización y los que queráis incorporaros, pues ya cogerla con la actualización. Mandaré un correo a la lista de correo de la página web. Ok, pues empezamos un poquito, si os parece, viendo cómo se desarrolló la semana pasada. Quiénes fueron, digamos, los protagonistas de la semana pasada. Apertura de la semana pasada. Aquí tenéis, en colores, cómo se desarrolló la semana. Por ejemplo, podemos destacar la línea negra, es el índice sterling. También agrupa los cruces de la semana pasada con las principales monedas, euro dólar, yen, franco suizo, o sí, el dólar canadiense y el dólar y el zelandés. Vemos efectivamente que hay un punto de inflexión, lo veis aquí, esto, uno, dos, tres, esto no quiere nada más que decir que entrada de dinero en la libra. Ok, se produjo aproximadamente en las primeras horas del día 15. Quizás sea una parte destacada. Otra parte destacada, lo podemos ver después de dos semanas, es, digamos, un descanso de la precisión del yen, que fue, digamos, también algo noticiable. Y, aparte de, por ejemplo, el dólar, ocurre una cosa bastante curiosa. Fijaros, voy a mostraros los comitsmen. Voy a obtener por aquí. Vale, estas son las posiciones que las conocemos el viernes con, digamos, al cierre de mercado del martes día 14. Ok, y echando un vistazo rápido, vemos inmediatamente que prácticamente todas aumentaron las posiciones cortas, sobre todo a las monedas, contra el dólar, excepto los yenes. Ok, digamos que es la excepción, pero, vamos a situarlo, al cierre de mercado, las posiciones del día 14, para hacer más o menos una aproximación, 21, 22, más o menos por aquí. Vale, esta es más o menos la foto de las posiciones que nos muestra el comitsmen. Ok, vemos que el dólar, efectivamente, lleva más o menos parado, luego lo veremos contra sus principales cruces, después de una apreciación muy notable, siendo la moneda campeona durante semanas, pues lleva un par de semanas, pues no siendo, digamos, la fuerte, tan fuerte. Como veis, de las tres más débiles de la semana pasada, canadiense, libra y dólar, se empieza ya a estar en la parte de abajo, ok, digamos que estas dos están en la media, yen y aussie. Las más fuertes, New Zealand, suele ocurrir así, sabéis que New Zealand tiene pendiente, según estima el Banco Central, pues más devaluación de la que lleva, ok, y euro y franco suizo, que digamos, están aproximadamente los objetivos anuales que pronostican los principales. Ok, digamos que a los comitsmen se han soltado dólares, si os fijáis, al final el dólar, pues no es, aquí lo tenéis, los retornos del dólar, no es la, digamos, la peor moneda o la moneda más devaluada, sino que es el canadiense, vale, pero es la segunda, ok, todas, el euro gana contra el dólar, el yen gana contra el dólar, el franco suizo, la libra, un poquito, el aussie y el misil, por supuesto, ok. Aún esto, más o menos, digamos, se puede leer, de estas dos fotografías, digamos, que efectivamente, el dólar se ha dejado de apreciar, pero hay una cierta resistencia a venderlo en ese contexto, ok, un gráfico que se ve muy bien, toda la evolución, pues es, por ejemplo, desde principio de verano, desde agosto, o desde junio, si queréis, julio mismo. Ok, vemos una evolución muy potente del dólar y ya veníamos un poco avisando, aquí la tenéis, en la línea rosa, ok, fijaros, muy por encima de todas las demás, ok, y llevamos, pues, pues eso, un tiempo en que se ha parado la apreciación. Esto no quiere decir que haya que vender dólares, ni nada por el estilo, simplemente, pues, está buscando determinados equilibrios, ok, contra las demás monedas, después de todas estas semanas, todas estas semanas, apreciando, ok, como veis, la libra, muy, mucha volatilidad sobre la libra, se espera que sea de las primeras que suba los tipos de interés. Las últimas noticias, la verdad, es que no están favoreciendo mucho, pero aún así, qué duda cabe, que sigue siendo una moneda muy potente. Y buscaremos esta semana, esta semana, mirad, un vistazo al calendario, quitando otras noticias y demás. Tenemos dos principales, ¿no?, por la libra. ventas minoristas, ok, y crecimiento, ok, preliminar, un poquito por debajo, digamos, del cuatrimestre pasado, pero aún así, un crecimiento comparado con el de la eurozona, más alto, comparado con estos niños, no, y buscaremos la moneda caliente, digamos, alrededor de la libra. Vamos a echarle un vistazo a sus principales cruces, si os parece. Empezamos, lógicamente, con, o sea, que tenemos, con el dólar, principalmente, un entorno de un dólar no tan, 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 tan potente, como viene siendo habitual. Digamos que hay que afinar un poquito más las, las operaciones, Vamos a echarle un vistazo primero contra el dólar. Si os fijáis, estamos en plena, vamos a dar un poquito más de cancha, si os parece. esto, que lo hace contra el dólar, como hemos visto en el forex index, y lo vamos a ver moneda por moneda, lo hace prácticamente en mayor o menor medida, lógicamente, con todas sus monedas. ¿Ok? Por ejemplo, dólar, perdón, libra, dólar, fijaros en, en, en la entrada que acá, que, la vimos en el forex index, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver, a ver si las tengo al derecho, si, lo vamos a ver, fijaros, contra el ausi, aún más, de acuerdo, fijaros, contra el canadiense, también, una entrada, sin discutir, ¿Ok? Y, incluso, contra el níxera, ¿Ok? Digamos que, miremos por donde, miremos, hay una compra de, libras, ¿Ok? O, nunca, lo sabemos ciertamente de todo, o una venta de todas las demás, podéis mirarlo, digamos, como queráis, ¿Ok? de cara al viernes, aún, estamos, digamos, a lunes, ¿Ok? Podríamos buscar una operación, hasta, podemos, digamos, implementar varias estrategias, ¿No? Podríamos incluso buscar, digamos, una operación, vamos a mirar, por ejemplo, contra el dólar, fijaros, estos todos, todos los que vemos aquí, todas estas líneas, son todas, libra dólar, son las equivalencias, de la libra dólar, y en purple, un poquito más gordo, el cambio directo, ¿No? La libra dólar, el activo que nos ofrece, las plataformas, y las demás, pues son, a través, digamos, de, las distintas equivalencias, de HF, Yen, todas las demás, ¿Ok? Y vemos, digamos, principalmente, hay una ineficiencia, muy grande, estas que nos gusta, explotar, Hatching, ¿Vale? Con, ahí lo tenéis, con el euro, ¿Ok? La línea verde, es la libra dólar, a través de, el euro, ¿Ok? Recordar, que esto, por ejemplo, aquí, se ha hecho, así, ¿Vale? Aquí, puede hacerse, así, así, o los dos bajando, o los dos subiendo, digamos, no tiene por qué, repetirse, el patrón, ¿Ok? Pero, digamos, que, podemos implementar, una estrategia, varias estrategias, ¿Ok? Si queremos, una apreciación, una entrada, una continuación, de la compra, de libras, hasta el, digamos, hasta el próximo viernes, pues, podríamos escoger, podríamos escoger, el cruce, a través del yen, lo tenemos, relativamente, digamos, no es que esté muy claro, pero, apoyándonos, digamos, en la entrada, apoyándonos, en todos los cruces, de la libra, y apoyándonos, en las equivalencias, ¿Ok? Podríamos comprar, el SPED, ¿Ok? Incluso, también, a través del canadiense, ¿Ok? Doble o a través del canadiense, o, incluso, buscando, quizá, una parte más débil, no tan fuerte, como, puede ser, la parte, del euro, en estas últimas partes, recordad que el euro, en esta última semana, estaba en la parte de arriba, estaba con el flaco suizo, y estaba con los demás, es decir, tenía, o no perdió tanto valor, como los demás, o se apreció, en función de los demás, ¿Ok? Podríamos buscar, digamos, la apreciación de la libra. Si buscamos la depreciación, de la libra, ¿Ok? Lo buscaríamos, pues, a través del euro, ¿Ok? una moneda, que lleva, fijaros, vamos a echar un vistazo, a lo que llevamos, de lo poquito, que llevamos, digamos, de semana, fijaros, las monedas, o en concreto, el tema del New Zealand, que lleva siendo fuerte, esperar una buena oportunidad, también, la semana que viene, probablemente, tengamos ocasión de venderla, hay que verlo, también, la debilidad, del dólar y del canadiense, que van, digamos, más o menos, y tanto el franco suizo, podríamos incluso, una moneda fuerte, considerarla una moneda fuerte, recordar no tocar el euro franco suizo, del momento, por riesgo, básicamente, es decir, o a través del franco suizo, o bien, a través del euro, de equivalencia, también serían, pues, unas estrategias a implementar, si buscamos la devaluación de la libre. Y luego podemos implementar una estrategia mixta, no dependiendo de la apreciación, ni la devaluación, y podríamos, quizá, vamos a echar un vistazo, podríamos, quizá, aprovechar, digamos, más que el rendimiento, o, digamos, el ajuste que probablemente produzca el dato para implementar, pues, una operativa mixta, ¿vale? Veamos qué podemos implementar aquí, fijaros, bien, una la seleccionamos a través del euro, ¿ok? y otra podemos hacerse a través del canadiense, negra y verde. Veamos a ver qué tenemos. fijaros la situación, fijaros la situación, una zona, una zona, una zona, estamos prácticamente en una zona de lucha y podemos implementar, aún tenemos que esperar probablemente unas horas más a que nos corra prácticamente esto, no sé, diez horas, o sea, así, a que acaben de, digamos, de definirse, ¿ok? Hay ciertas, puede durar más, ¿no? Pero, en general, duran una sesión, sesión y media, ¿ok? que luchan, lo, digamos, lo expresamos así, ¿no? Hay una lucha entre los dos caminos hasta decidirse, ¿ok? Y una vez se decida, podemos entrar perfectamente en un tipo dos, ¿ok? Sin esperar, digamos, a los niveles, ¿ok? Sería una de las estrategias, podríamos implementar, digamos, otra más heterodoxa, ¿ok? Como, por ejemplo, puede ser contra el Yen, fijaros la, la, la expansión, ¿ok? Pasión se ve claramente, aquí, ¿ok? Pesas que, está demasiado, uniforme la volatilidad, en esta, en esta parte, nos ayuda, ¿ok? Se ve claramente, la expansión, tenemos la mitad, casi la mitad, sí, se podría, prácticamente, entrar, sí, debe dar, perfectamente, ¿ok? Entraríamos aquí, también un tipo dos, y jugaríamos, la expansión, sin ningún problema, o incluso, podríamos implementar, pues, otro tipo, digamos, de estrategias, más, de más volatilidad, vamos a ver, bueno, notaríais, lógicamente, un cambio, digamos, bastante, de régimen, una estrategia, digamos, más habitual, de las que estamos, acostumbrados a hacer, ¿vale? Aquí tenemos el 20, aquí tenemos el 20, vale, esperar un poquito más, ¿ok? También podemos implementar estas, estas operativas, como comenté, no dependen de la apreciación o de evaluación de la libra, sino que dependen, digamos, de las distintas volatilidades, de los caminos, ¿ok? Mientras, las dos que propusimos al principio, comprar, o incluso, buscar un momento, para la devaluación, dependen de los flujos, ¿ok? En mayor o menor medida, aunque no son direccionales, del todo, están más influenciados por los flujos, ¿ok? La volatilidad, ¿vale? Vamos a echar el horario, cualquier activo, cualquier spread, que queráis, aquí lo tengo desde enero, ¿ok? Veis que enero fue un mes de mucha volatilidad, febrero un poquito menos, marzo menos, abril menos, junio, julio, agosto, y fijaros ya el mes pasado, septiembre, y lo que va de octubre, volvemos a aumentar, digamos, la volatilidad, ¿vale? Esto, siempre es bienvenido, para nuestras operativas, digamos, el aumento del cambio del régimen, del mercado, suele hacer, aumentar los giros, todos de las posiciones, que hay comprados, empezó a aumentar con el tema del dólar, con la devolación también del euro, bueno, muchos factores que ya hemos comentado aquí, y las operaciones con, digamos, mayor rango de volatilidad, siempre nos benefician a los spreads, ¿ok? No así en otro tipo de, en Genosketch, es siempre bienvenida la direccionalidad, ¿ok? Por lo tanto, básicamente, por centrar un poco la, digamos, la situación, ¿ok? Buscaremos, esta semana, algo sobre la libra, ¿ok? Vamos a ver. Fijaros donde la tenemos. Vamos a verla cuatro semanas. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Dinero ha salido del dólar, con mucho trabajo, ya bien veis, que la gente no quiere deshacerse, de los dólares, ¿vale? Básicamente, ha entrado, en la libra, esa es la situación que tenemos, ahora mismo. Luego tenemos también, claro, en el canadiense, en el canadiense, la línea naranja, no, es difícil, se lleva devaluando, acordaros, la semana pasada, fue el campeón, ¿vale? El canadiense, incluso, más que el dólar, ¿ok? y lleva otro tipo, ¿ok? Lleva un tipo más progresivo, como lo veis. El tema del New Zealand, pues, ya sabéis, buscar mejor el momento, lo mismo que el Aussie, que la Aussie, hay un poquito más de dudas, y, pues, aquí están más o menos los activos, tenemos el yen, tenemos la libra, y tenemos el dólar. Buscarlo alguno de estos dos, ¿ok? Vale, pues, básicamente, estas son las cuatro ideas de, de, digamos, de una pequeñita visión de esta semana, porque también tenemos, otro tipo, digamos, de productos, de volatilidad, aparte de, de las, digamos, de las declaraciones de los, de los banqueros, que siempre, siempre, el inervioso, en estas situaciones, hace semanas, o meses, incluso, que no comento, el tema del petróleo, pero, bueno, más o menos, con lo que os llevo, para, para, como lo comenté, tantas, tantas veces, pues, ya sabéis, más o menos, que la volatilidad, ha aumentado, muchísimo, y en la situación, en la que estamos, si os recordáis, básicamente, el spread, europeo, americano, un spread muy, muy operado, hasta el 2010, vale, después, nos ha cuadrado, todo este periodo, vale, aquí, lo comentamos, en esa semana, en este punto, los dos petróleos, valían lo mismo, vale, llegó al punto de equilibrio, justito, ok, los petróleos, cotizan principalmente, el valor de, cotización, es la cotización, por, mil dólares, el punto, los dos, vale, cotizan, y, el punto de equilibrio, venía aproximadamente aquí, con toda esta, devaluación, pues, estamos ahí, otra vez, cerquita, del punto de equilibrio, vale, esperar, a ver cómo, la recta, de regresión, empezar a ajustarse, nuevamente, con el tiempo, estamos en diario, y podremos entrar, igual, podemos entrar, otra vez, en una fase de este tipo, vale, fase de este tipo, pues, son, digamos, más, estocásticas, o más, digamos, llevaderas, que todo esto, aunque todos estos meses, atrás, y años atrás, hemos estado, sacando localaciones, continuamente, al petróleo, hace meses, que no, os comento nada, pero bueno, básicamente, lo sabéis, llevar, sin ningún problema, digamos, que este es uno de los, activos, que tuvimos, mucho tiempo, de crecer, en muchos de los express, ¿ok? Vale, pues, hay algunas preguntillas, papapapa, si no me funciona, dime, si me funciona, disculpad, que tengo ahí, algunos, atrasados, esta semana, los, digamos, los pondré, al día, y ya, ya os respondo, los que he mirado, así más o menos, por encima, y ahora, ya os mando, una respuesta, más o menos, ya estuve, ultimando, la actualización, y en esta semana, ya os mando, el correo, y así, digamos, ya podemos, avanzar, las cosas, ¿ok? Bueno, pues, si no hay más preguntas, bueno, mañana, hablaremos de, si os recordáis, la semana pasada, terminamos, el tema, de los bancos centrales, y, realmente, teníamos que, empezar con, algoritmos, un algoritmo minimal, si esta semana, seguir, digamos, con los Macs, con el Mega Macs, con el Megascode, sobre todo, con la poda alfabeta, y, mañana, haremos, un webinario, dedicado, a, a, a estos, algoritmos, que, me de, lógicamente, digamos, la base, más importante, y, concentraremos, el tema de los algoritmos, del minimax, de la semana pasada, de los algoritmos que vamos a ver, derivados o variaciones o mecanismos, los veremos mañana en un webinar. Más que nada me interesa, veremos el funcionamiento, por supuesto, y veremos las maneras que podemos implementarlo para que se use y demás, las opciones básicas, pero principalmente lo enmarcaré en que vosotros tengáis una idea de cómo funcionan las máquinas. Digamos que es el principal enfoque. El entender es ese operador, los operadores automáticos. Cómo funcionan, cómo toman las decisiones, cómo se estructuran. Eso es importante. En estas últimas partes siempre hemos hecho hincapié en los distintos enlaces, en las distintas maneras que hay de procesar la información, básicamente, y veréis el tipo de inteligencia que tiene un algoritmo y la contraposición con la inteligencia que tenemos los humanos. Eso es un punto clave, identificar bien cómo funcionan las cosas que son capaces de hacer, digamos, para tener en cuenta a la hora de enfocar un proceso. Bueno, pues nada más por hoy. Gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Y, ah, hay una preguntilla más. Bueno, tenemos unos minutos. Si queréis preguntar algo, abrimos ronda. Bien, a la hora de operar los spreads, estoy teniendo problemas ya que el mercado está muy estocástico. Bueno, estocástico depende, ok. Y cambia mucho de dirección. Sí, ok. Más que de dirección, tiene bastante volatilidad, ¿no? ¿De qué forma operas tú en este tipo de mercado? Ok. Principalmente en... Tienes distintos, digamos, enfoques, ¿no? De las operativas, ¿no? Hay operativas, digamos, más asentadas que te da un poco lo mismo, ¿no? Lo que haga el activo, ¿no? Si a esta hora sube 50, arriba, la siguiente baja para abajo. Digamos, no estás pendiente un poco de eso, sino simplemente estás pendiente del rendimiento o de algún detalle de ese spread. Y luego tienes otro tipo de operativas, pues, básicamente a diseñar esa volatilidad, ¿ok? Como pueden ser las cortas, ¿vale? Las, digamos... Esta es un poco más, digamos, que una, digamos, operativa corta, ¿no? Pero este tipo de descorrelaciones, las de la línea azul, la descorrelación corta, es un poco la que, en cierta manera, nos marca la volatilidad. Por ejemplo, fijaros en esta de aquí. Esta de aquí fue una operativa muy clara. El jueves. ¿Ok? Este tipo de operativas son, digamos, razonablemente sencillas de operar. ¿Ok? Simplemente es un trabajo de selección. De cada 100 descorrelaciones cortas, como muchos, opero un 20%. Tienes que ver, 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 muchos spreads, muchos activos, hasta identificar una. Antes de identificar una, realmente identificas media docena. Después de la media docena seleccionas tres y después de esas tres, pues acabas seleccionando una o dos. ¿Ok? Y es básicamente si buscas la volatilidad del momento. ¿Ok? Luego, si estás en otro tipo de operaciones, pues prácticamente no te influye mucho la volatilidad. ¿Ok? Digamos, operaciones a rendimiento y el tipo de flujos que acabamos de observar. Podéis mirar más o menos. ¿Ok? Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos. Un saludo. Y mañana continuamos. Gracias. 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 Gracias.